Hola padres y madres de familia, encargados y educando del segundo grado de educación básica. Reciban un cordial saludo de parte del profesor Eber Caballero. Este día estaremos abordando la lección 36, los animales en los ecosistemas, parte 1. Este contenido lo pueden encontrar en la página 162 del libro del estudiante de segundo grado de Ciencias Naturales. Vamos a comenzar esta aventura, pero antes quiero recordarles que es muy importante que sigamos al pie de la letra las indicaciones que el Sistema Nacional de Riesgo, SINAGER, nos recomienda ante esta pandemia del COVID-19. ¡Comencemos! Vamos a recortar cómo se desplazan algunos animales. En la pantalla irán apareciendo y ustedes van a decir cómo estos animales se mueven de un lugar a otro. Por ejemplo, este animal que apareció en la pantalla. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo se llama? Sí, muy bien. Se llama rana. ¿Y recuerdan también cómo se desplazan las ranas? ¡Excelente! Ellas saltan para poder desplazarse de un lugar a otro. Ahora, este animal es muy común. ¿Cómo se llamará? ¡Muy bien! Es un caballo. Niños, ¿y ustedes saben cómo se desplazan los caballos de un lugar a otro? ¡Excelente! Los caballos, para poder moverse de un lugar a otro, lo que hacen es trotar. Entonces, ellos trotan. Ajá, miren este animalito que acaba de aparecer en la pantalla. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta. ¿Cómo se llama? ¡Muy bien! Es un pájaro. ¿Cómo se desplazarán los pájaros de un lugar a otro? ¡Muy bien! Para poderlo hacer, ellos vuelan, ¿verdad? ¿Y este animal? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama? ¡Muy bien! Es una serpiente. ¿Y cómo se desplazan las serpientes? ¿Lo recuerdan? ¡Muy bien! Las serpientes reptan. Esto quiere decir que las serpientes se deslizan con su cuerpo para poder movilizarse de un lugar a otro. Porque recordemos que las serpientes no tienen patas, ¿verdad? Entonces, ellas lo que hacen es moverse o deslizarse utilizando su propio cuerpo. Y por último, tenemos este animalito ahí. Es un animalito que vive en el mar. ¿Recuerdan cómo se llama? ¡Excelente! ¡Muy bien! Es un pez. ¿Y cómo se desplazan los peces? ¡Muy bien! Tú puedes dibujarlos en tu cuaderno y también escribir cómo se desplazan ellos para buscar alimentos. ¿Conoces? ¿Conoces esta ave que nos aparece en la pantalla? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es nuestra ave nacional, la guacamaya. Pero, ¿saben ustedes cómo se desplazan ellas para poder ir a buscar alimentos? Vamos a ver, yo sé que ustedes saben. ¿Quién me da una idea de cómo se desplazan ellas para poder ir a buscar alimentos? ¡Excelente! Lo que las guacamayas hacen para buscar sus alimentos es que se desplazan volando sobre su hábitat, o sea, sobre el lugar donde ellas viven, hasta encontrar frutos secos o semillas para alimentarse. Me gusta mucho que están poniendo atención. Observemos el siguiente animal que aparecerá en la pantalla. ¿Alguno de ustedes lo reconoce? ¡Sí! ¡Muy bien! Es un reptil. ¿Y cómo creen que se llama ese animal? Se desplazan reptando. Como lo decíamos anteriormente, la iguana es un reptil, entonces se desplaza reptando. Trepando árboles o a veces nadando para encontrar hojas de hierbas con las que pueda alimentarse. Sus patas están diseñadas para poder nadar, trepar árboles con velocidad o para poder reptar. Y por último tenemos este animalito, que muchos de ustedes yo sé que los conocen. ¿Cómo se llamará? Muy bien, es un toro. ¿Cómo se desplazarán los toros para buscar sus alimentos? Muy bien, se desplazan por los pastizales utilizando sus cuatro patas, ¿verdad? Ellos corren o caminan sobre los pastizales para poder encontrar su alimento. Entonces tenemos aquí estos tres animales. La guacamaya, que ya dijimos que se desplaza volando sobre su hábitat. La iguana, que puede desplazarse reptando, trepando árboles o a veces nadando. Y también el toro, ¿está? Que se desplaza utilizando sus cuatro patas. Hasta aquí llega nuestra clase de ciencias naturales para el día de hoy. Me despido recordándoles las medidas de prevención ante el COVID-19 y que consisten en lavarse las manos constantemente por un periodo no menor a 30 segundos. Evitar lugares con aglomeración de personas, que ya ustedes saben que es evitar llegar a lugares donde hay muchas personas juntas. Utilizar gel para las manos. Es muy importante que tenga un aproximado de un 70% de alcohol. Desinfectar los objetos que frecuentamos, más que todos los que vienen de la calle. Y evitar el contacto con otras personas, manteniendo como mínimo un metro de distancia. Recuerden niños, los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.